Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Aquí Luis Fernando Botero con ustedes. Feliz domingo para todos. Hoy, no traje mis personajes, voy a hablar muy en serio, porque el video tiene que ver con las características o la competencia que su merced, usted y yo, como docentes, debemos tener en esta década del 2021. Las cosas que a los profesores nos están exigiendo, y no me lo invento yo, es el mercado que hay, y para poder llevar a Latinoamérica a un nivel superior lo debemos tener. Póngale muchísimo cuidado a lo que le voy a compartir, porque ahí es en donde está la magia de este tema. Estamos grabando desde Microsoft Teams en un dispositivo que es una tableta supremamente agradable, y aquí está parte de lo que les quiero mostrar hoy, y vamos a empezar por los tres elementos que hacen una tariada mágica para el maestro en la década del 21. El primer elemento que debemos tener se llama TICs, y las TICs tienen que ver con tecnología. Usted y yo ya debemos saber que esto se tecnologizó. Ahí no hay tanto problema, realmente es entender en qué época estamos. Información, información sí es muy importante, y acá te voy a dar una sugerencia bastante interesante. dejar de presentar, prender la cámara, y es que la información que hay hoy en nuestra realidad es una información que tiene un privilegio que antes no habíamos tenido. No nos vamos a quedar con contenidos y con orientaciones de hace muchísimos años sin cotejar si hay algo más actual. Hoy, en la época del Internet, en plena década del 2021, es muy probable que las mismas teorías se mantengan, pero con algunos ajustes. Entonces, el modelo informativo actual para nosotros y nuestros estudiantes debe cambiar. Si vienes dando la misma asignatura hace 15, hace 20 años, está espectacularmente que lo hagas, pero fíjate que no te puedes quedar dándola como hace 20 años. La información que hay hoy cambió y no vamos a permitir que tú como docente o yo como docente nos desactualicemos porque los papás y los niños tienen la misma información o más. Quien tenga acceso a Internet no nos deja mentir. Entonces, en la información tenemos un privilegio, la tecnología, la información y la comunicación. Y aquí en la comunicación es muy sencillo lo que les quiero mostrar y tiene que ver con que para la comunicación, que es nuestro tercer ítem, tenemos tres elementos básicos en un maestro 2021. Y es el primero, tiene que ver con llamadas. El maestro ya sabe hacer llamadas que volvimos clases. Realmente son llamadas, pero las volvimos clases. El maestro es capaz hoy de ver y dejar una huella por medio de la cámara y el video. Realmente eso lo volvimos un privilegio. Y el maestro en la actualidad, ahorita, es capaz de entender que está en un global. Ya hoy nosotros nos encontramos con maestros todos los sábados que hemos podido. Y en ese encuentro con estos profesores nos hemos dado cuenta que ya entendimos que la comunicación es gigante. Es tan grande que las preguntas ya no se las contesta únicamente el coordinador ni el compañero. Hoy le puedo preguntar a cualquier profesor en cualquier esquina del mundo, a nosotros, a cualquier maestro, sobre cualquier elemento. Entonces, el primer punto de los tres que les vengo a hablar hoy es manejo de tics. ¿Listo? El segundo punto no tiene presentación. No hay nada que decirles. Ustedes saben más que yo de eso. Y es que el maestro en nuestra actualidad de esta década tiene toda absolutamente la presión del mundo encima. Y es en donde voy a utilizar otro color acá para poderlo enfocar. Y es en donde se nos vuelve interesante el tema de la paciencia, profes. Nunca antes habíamos tenido tantísima presión encima. La paciencia se da por presión. ¿Presión de quién? Presión de los directivos, presión de los papás, presión de los niños. Eso está muy bien. Y aparte, la presión tecnológica. Híjole, la presión tecnológica nos ha sacado dichosas canas. Ayer teníamos un evento muy importante y era el taller de la profe Mitzi, que si te lo perdiste mañana lo volvemos a publicar, en el que nos dábamos a la tarea de explicar cómo hacer una clase interactiva. Y yo amanecí sin internet ayer. Acá, en mi población, no sé qué pasó. Amanecí sin internet. El estrés, la presión, el cambio de ánimo, el cambio de genio. Todo, todo, todo tuve que adecuarlo para que jugara a favor y no en contra mí. Y fue bastante complicado gracias a todos los maestros de cerebrote que me prestaron la mano. El profe Guido inició la llamada. Tuvimos que hacer un plan B y un plan C. Pero la paciencia en este momento por la presión de los papás, por la presión de los directivos, por la presión de los niños, por la presión tecnológica y por la presión que nos preguntaba ayer uno de nuestros profes desde Bolivia. Y nos decía, profe, ¿cómo hacer para que no me hagan fraude, para que los estudiantes no me engañen consiguiendo otras respuestas? No le tenemos la razón. Pero también eso genera presión. Hacer una evaluación en la que probablemente usted la haga y a los 20 minutos, a los 15 minutos, ya ese mismo cuestionario, formulario o evaluación lo tenga toda la escuela, todo el colegio, toda la universidad. Y tú no pudiste evaluar nada. Entonces, en este momento, la paciencia es un elemento fundamental. Los maestros hemos sido pacientes por siempre. Unos más que otros. Muchísimos tienen la paciencia que dicen acá en mi pueblo del Santo Job. Y es espectacular poder ver que usted y yo lo entendamos. Pero fíjese que hay algo muy importante y es que ahorita se está presentando más que nunca la necesidad de tener la cabeza limpia, la cabeza clara y de no perder la cordura con ningún movimiento. Y ya con eso, ahora sí viene el tercer elemento y es en donde nos centramos nosotros en lo que realmente fuera de estas dos adicionales debería ser el maestro. Y el maestro es un formulador de soluciones a partir de un modelo de enseñanza. Ahora, él transmite, él es capaz de transmitir, usted es capaz de transmitir, yo soy capaz de transmitir, ¿cierto? Preparo, adecúo, genero magia, transmito y aprendizaje. Soy capaz de validar si algún personajillo de estos que estamos criando aprende o no, es decir, si logra un aprendizaje. Y aquí estamos nosotros desde siempre haciendo las cosas. El maestro ha sido el ente fundamental para hacer el seguimiento a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes y yo hemos llevado por años como estudiantes, como maestros y demás, hemos tenido unos ajustes que hacer importantísimos en esta época. Y es el seguimiento al aprendizaje a partir de elementos cualitativos. Muy probablemente hoy un formulario, un cuestionario no le diga la verdad de lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer para seguir siendo artífices de la generación de la enseñanza? Yo voy, doy, transmito, llevo, decanto, filtro, purifico la información y la doy. Y el aprendizaje que es garantizar que esa persona sí recibió todo eso, lo recibió bien y está apto y capacitado para poder ir a compartir. Desde un nivel escolar, desde un nivel preescolar a un nivel técnico, tecnológico, inclusive mucho más allá, niveles profesionales y posgraduales. ¿Qué estamos haciendo hoy los maestros de posgrado en esta altura? ¿Qué estamos haciendo los maestros de educación superior? ¿Qué estamos haciendo los maestros de bachillerato, de escuela secundaria y los de primaria? Y creo que el más difícil de todos, y vamos a tener un contenido especial para ello, que estamos haciendo los maestros de preescolaridad para ahorita, en una época en la que el estudiante prefiere las tablets, que a los profesores nos ganemos el espacio de poder ir a sus casas, a sus corazones, a sus trabajos, a sus cuadernos. Es un reto que no se había visto antes. Nunca antes habíamos tenido tanta competencia para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza por un lado y un proceso de aprendizaje por otro lado. Puede que algunas corrientes lo unan, proceso de enseñanza-aprendizaje el mismo, puede que usted tenga una pedagogía y una didáctica que lleve el aprendizaje por un lado y la enseñanza por otro lado. Indistinto al modelo que sigamos, el proceso hoy en la actualidad, 2021, de un profesor que tiene que hablarle a enseñanza y aprendizaje de frente y que le pongan cuidado, es un reto gigante. Entonces, con esos tres elementos, y para no ir más allá y para no alargarnos en esta concepción explicativa, tenemos una obligación y una responsabilidad a los profesores, y es fijarnos que se cumplan esos parámetros dentro de nuestra realidad. Fíjese cómo empezamos, ups, y fíjese cómo vamos, fíjese que estábamos hablando del maestro de la década del 2021 y empezamos por manejo de TICs, paciencia y verificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esos elementos, ¿cierto? Y sin irnos más allá, nosotros podemos decir que si yo aplico tecnologías hoy, información y comunicación de buena forma, con buena paciencia, con mucha responsabilidad, y a eso le acerco un seguimiento orientado al proyecto de enseñanza-aprendizaje muy bien dispuesto, basado, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con estos recursos tecnológicos y demás, yo puedo tener esta, que sería la triangulación mágica para poder generar realmente un ascenso y poder entender qué nos están pidiendo a los maestros hoy por hoy. Los directivos piensan y esperan unas cosas, los papás de los niños piensan y esperan otras cosas, y los estudiantes piensan y esperan otras cosas. Y en este momento ustedes y yo pensamos y esperamos otras cosas. En ese orden de ideas, y para no estar en discordia con lo que está pidiendo hoy Latinoamérica de profesores, profes, tenemos que hacer tres cosas básicas. Lo primero, entender que la tecnología es un brazo nuestro. Ya se los había dicho, es una extremidad más. Ahora tenemos pies, tenemos manos y tenemos tecnología. ¿Listo? Lo segundo, llenarnos de paciencia. Si amanecís sin internet, pues amanecís sin internet. ¿Cuál es el plan B? Si puedo llevar mi mensaje de una mejor forma espectacular. Todo con paciencia. ¿Que me hicieron fraude? Pues me hicieron fraude, tengo que volver a planear otra actividad y ahí estoy. Y sé, y tres, no olvidarnos que por la tecnología o por la paciencia, dejemos de cumplir la misión fundamental, misional del maestro, que es generar un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje. Juntos, revueltos, unidos, sueltos, como sea. Pero es nuestra misión enseñar y verificar que ese aprendizaje y ese conocimiento esté llegando allá. Yo soy Luis Fernando Botero. Hoy, como les dije, estamos aquí desde una pizarra. En algunos momentos se pudo ver mi cara, en algunos otros no. Pero es muy importante que ustedes se encuentren con esa realidad. Es lo que tengo y con eso debo salir ahorita. Aquí en Cerebrote los esperamos. El sábado tenemos un taller con el maestro René espectacular que tiene que ver con pizarras digitales, clases con OneNote o blog de notas dentro de Teams y dentro de otras muchas aplicaciones como Meet. Te esperamos. Suscríbete aquí en la descripción. Te dejo el mensaje y dime qué opinas de esta competencia que tiene el maestro actor. Hasta pronto. Síguenos aquí en Cerebrote. Adiós.